En la decimoctava parte de las puertas dimensionales vamos a enlazar justo donde terminamos, recordáis que estamos hablando ya cosas también sobre la divinidad de tres y nos quedaba pendiente este artículo donde pone heralda de espíritu y fuego triángulo equilátero es considerado el símbolo de la santísima trinidad tres lados iguales unidos phs abarcando la unidad es decir la divinidad en la iconografía cristiana suele aparecer un ojo dentro del triángulo representaría la visión omnisciente de dios y para decir esto se basan además mirad en qué texto en un salmo 33 18 que dice y aquí el ojo de dios sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia no sé si os dais cuenta una vez más de esta extraña relación poner como de un símbolo pagano pasado a cristianismo o sea se utiliza un concepto teóricamente basado en biblia para poner un símbolo que en verdad no es símbolo divino aquí nos dice que viene o que se aplica a la iconografía cristiana realmente esto es iconografía cristiana desde su mismísimo origen no porque ya hemos mostrado tantas veces en las primeras conferencias y demás como este símbolo procede de una antigüedad tan lejana de unas culturas tan paganas que para nada significaba el ojo de dios de nuestro dios pero bien ahí está la gracia del catolicismo bajo mostrar aparentemente algo que es cristiano para ellos en verdad hay una transmisión de conceptos paganos que sigue en vigencia sé que ese concepto sigue creando asperezas en muchas personas pero esta es la auténtica realidad juegan a dos bandos pues bien aquí en iconografías ya vemos la imagen del cristo con el pastor el buen pastor ya vimos que precisamente viene de cosas paganas esta imagen se adaptó al cristianismo y ya lo colaron una vez más nos damos cuenta cómo juegan con algo cristiano en verdad es por detrás otro significado y así podríamos ir viendo distintas imágenes de distintas cosas como ya venimos comentando y me gustaría que estudiásemos un poco estos textos deuteronomio 4 versículos 15 y 16 nos dicen guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que jehová habló con vosotros de en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra y el versículo 23 añade guardaos no os olvidéis del pacto de jehová vuestro dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que jehová tu dios te ha prohibido por tanto la iconografía que es algo muy poco divino y utilizando cosas camufladas bajo el hálito del cristianismo se está colando el paganismo más absoluto y que además incluso ya hemos visto que va mucho más allá y llegan a ser puertas dimensionales de demonios Deuteronomio 29 del 16 al 18 nos decía porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de jehová nuestro dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo amargura recordemos una vez más los ídolos de esas naciones eran demonios que como dice Helen White se habían hecho pasar por seres de otros mundos no olvidemos no olvidemos nunca ese detalle ya cuando leamos la Biblia porque va mucho más allá de lo que nos imaginábamos de bueno eran ídolos que se crearon pero que eso no existió nunca se basó en una realidad que ellos vieron y por tanto crearon todo un sistema de adoración tan pagano tan absolutamente pagano que Dios siempre advertía a su pueblo que no cayera en lo mismo y esas personas utilizaban la simbología ya desde antaño para mostrar cosas que los que eran puestos en esos temas en esas adoraciones conocían muy bien luego se disfrazó todo de cristianismo con el paso de los años pero bien Dios no quiere eso en absoluto para su pueblo primera de reyes 19-18 nos dice y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron Baal Satanás que seguramente apareció en algún momento de la historia y se lo deificó así la gente se postraba de rodillas ante él ante su imagen el cardenal García Gasco ofrece su birrete a la virgen de los desamparados en Valencia en España se postran de rodillas delante de imágenes ya hemos visto además que la virgen María equivalía en verdad a esa divinidad pagana ya desde Babilonia con un niño en brazos el catolicismo sigue haciendo exactamente lo mismo disfrazado de cristianismo es una adoración satánica aún ahora santo obispo arrodillado ante la virgen con el niño una vez más benedicto 16 benedicto 16 celebrando la misa ad orientem ¿hacia dónde? ¿veis la imagen que hay al fondo? una imagen de un Jesucristo clavado de rodillas benedicto 16 doblando sus rodillas también una vez más ante qué un altar y la imaginería de turno lo que Dios había dicho y había prohibido tan tajantemente para su pueblo disfrazado de cristianismo ha colado durante tantos siglos en la historia y aún eso no se considera una cosa realmente grave pues eso es adoración a demonios postrarse de rodillas ante balo de rodillas Gracias por ver el video